Yo soy Gilda, yo soy Coqui, yo soy Dignity, brisantina para mí. Que el baile que se clavó esta chica. Más que sensual era... no, hablamos de Gilda, por favor. No, no, estamos hablando de Dignity, que lo libero. Ponen el sensual baile, más que sensual la gente le ponía, pero si eso es sensual yo soy Valeria Maza. A mí me dio cosas, me dio como, ¿qué le pasó? ¿Qué le di eso? ¿Qué tomó? ¿Qué tomó? Como días de darme con cócticas. Además esa masa como que no la saborecía mucho. En su corte, cuando sale la luna, aparece el rabato, por Dios. Ay, las cosas que me hacen hacer a la baile, estas chicas, por Dios. Escuché, dame una cosita. La policía, ¿les ha caído la policía a ustedes de su casa? Una vez me subí a un patrullero. Yo también, pero cuente. No, porque me chocó un chico en la moto de atrás, iba distraído y me chocó. Y me fui, me subieron al patrullero. Y me llegaron. Porque me secuestraron el auto. Como el chico se quebró el pómulo. Luisito, ¿has tenido que llamar a la policía? Yo llamé a la policía, me acuerdo. En un hotel espectacular, divino. No, no piensen mal, un hotel divino. En otra provincia. Ajá. Llamando al 911. ¿Por qué? Por los ruidos molestos. No. Sí. No, no. No eran ruidos molestos. Era. Es que se arma la onda. No, era una competencia a las 4 de la mañana. Pero ¿por qué 911? Una competencia de estos autos que tienen. Porque allá era 911. Nos dijeron, de verdad. No, no era otro número. Era 911. Era una competencia con los autos abiertos, con los equipos. A ver, por eso es la mamá, fue a ver, era. Unch, unch. O sea, en la ventana del hotel. Claro. Y vos decías, ¿a esta hora? Disturbios, ¿no, papá? Déjame dormir. Está bien. Y el 911 dijo, sí, sí, sí. Ah, siguieron durmiendo. No, ni bolitos. No, 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 soy interpretado. ¿Con Luisito usted tuvo que llamar a la policía? No, con santo Luisito. Escúchame una cosita. ¿Lo busca la policía? No, Luisito. No, no. No, no sé. ¿Qué soy yo? A este lo busca la policía por divorciarse de su esposa sin que ella lo sepa. ¿Cómo? No sé, cuente, ¿no? Bueno, justamente se trata de un hombre en Texas buscado por cargo de falsificación agravada. En la última semana hemos tenido tres casitos de falsificación. Lo que fue a rendir por la novia, después tuvimos otro más también, que se hacían pasar por otra identidad. En este caso, la policía descubrió que estaba tratando de divorciarse sin que su esposa tuviera conocimiento de esto. Se trata de Paul Nixon de 51 años. Bueno, estaba medio grande el señor. ¿Se ve que ella no se quería divorciar? No. En el condado de Harris, en Texas, Estados Unidos, falsificó la firma de su esposa. Y la de un notario divorciado, ¿no? Para que se pareciera que su cónyuge había prestado el consentimiento en este divorcio, pero no. Según los registros judiciales, Nixon solicitó el divorcio el 15 de febrero, el día después de San Valentín, donde estábamos el Día de los Enamorados, y un juez firmó una orden que hizo oficial el divorcio en abril. Un agente del condado de Harris dijo a los periodistas que su ex esposa solo se enteró de que Nixon se había divorciado de ella en mayo, cuando lo confrontó por su inusual gasto de dinero. Ahora, pará. Es raro. ¿De qué manera vos te divorcias? Vas a hacer la tuya, empezás a gastar dinero y vos no te das cuenta. Estaba muy sorprendida. Le decía no. No de nuevo, decía. Él comenzó a encontrar pistas que mostraban que él estaba gastando dinero en joyas. ¿Él o no? Él. Él estaba gastando, mirá, al pijín estaba gastando dinero en zonas, así que lo confrontó y dijo que en realidad estaban divorciados, así que él no tenía por qué dar las explicaciones. Tiene razón. Pero el divorcio era trucho. Claro. Entonces, el 14 de mayo, la mujer estaba sorprendida, y mirá lo que hizo. Fue llamar a la policía para informar que su esposo había presentado y había obtenido el divorcio sin que ella lo supiera. Ahora, discúlpeme, pero yo al juez le digo, señor juez, devuelve el título, devuelve el cargo. Agente, agente. Arriste lo pronto. Después de investigar las acusaciones, los funcionarios descubrieron que había falsificado las firmas y los documentos oficiales para dar cuenta de este... Que venga los romperos. Claro, son muy romperos. Ahora, pero ella no se quería divorciar, ¿eh? ¿O qué? Esa ni estaba enterada. Ah. Acá viste que creo que ya te podés divorciar, tipo, y no le avisas al otro. No, no, no es sin aviso. Puede ser unilateral. ¿Por la libertad? Antes, los dos tenían que firmar consentimiento, ahora, si una de las dos partes se niega... No, que antes sí o sí tenía que estar en el gancho de los dos. ¿Y si la otra te niega, te podés divorciar igual? Ahora sí. Con la reforma del Código Civil, si vos directamente vas, ingresas y prestas tu consentimiento, yo quiero, pero ella no, bueno, digamos, no está el acuerdo de ambas partes, pero sí o sí se tiene que sacar el divorcio. Pero es que si te viene tu padre que te dice, me quiero divorciar, o sea, por más que digas que no, el flaco ya no te quiere. O sea, divorciate. Y bueno, pero no es tan fácil. En este caso, así dijeron las autoridades, que raramente ven este tipo de casos. El caballero decidió pasar por un divorcio, pero el único problema es que dejó a la esposa fuera del proceso. Y encima falsificó la firma. Claro, en texto, eso no está permitido. Exactamente. Nunca le consultó a ella. No es que ella le dijo, no me quiero divorciar. El tipo fue y se divorció. Pero en silencio, viviendo juntos, eso es lo extraño. Por lo menos se hubiese ido hacia la suya, pero ni siquiera se animó a enfrentar a la esposa. Y esto dice que es una violación en la ley de Texas. Así que la pareja oficialmente sigue casada. No ha estado en contacto con su esposa en meses. Y Nixon es buscado por cargos de perjurio agravado y enfrenta 10 años de prisión si es declarado culpable. En Estados Unidos no es coca, papi. Ahí vas adentro. Y sí. Así que el correctivo es efectivo. Se emitió una orden sin fianza a su nombre, pero aún no se lo ha detenido. Yo supongo que cuando usted elige las noticias, que nos pone acá noticias chimenteras y noticias curiosas. Yo supongo que esto es un chiste. ¿Qué pasó? Dicera. Luciana Salazar cerca de ser conductora de un programa político. ¿What? Chico. No. Estas cosas no sé si leerlas o tomarlas. ¿Cómo? Yo supongo que la ha puesto como un chiste usted. Así lo confirmaron desde C5N. Estamos charlando para darle una vueltita de tuerca a lo periodístico y hacer ruido sin desbarrancar. Pará. Sin desbarrancar. Encima ponen. Buscando nuevos formatos. Yo creo que ella tiene un perfil... Sí. Hablamos de las chicas estas que no se detienen, de las muñecas de goma. Hablamos de un perfil mucho más político. Los que la conocemos sabemos que es muy inteligente y puede dar otra visión de la realidad. Lo disimula muy bien. Más picante. Un lado que puede generar cosas como para... Gente. No. No te la puedo decir. No. Un besito a San Pedro y a Sarazar. No. Cambiame la música. Me gustaría inventar un país contigo para que...